Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas, noveles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Trabajo con amor, no sé si sea súper, pero con amor sí, claro, sí. Has tenido un gran éxito con obras Espina y Flor y Juegos Profanos, ¿con cuál de esas te identificaste más con el personaje? Definitivamente con Juegos Profanos. Juegos Profanos ha sido parte de mi historia de vida, porque la primera vez que se montó esa obra, la actriz fue mi madre. Y fue una obra que de alguna manera, no de alguna, de una forma muy contundente la marcó, ¿no? Y fue prácticamente de mis primeras aproximaciones al teatro y donde yo como que encontré que el teatro es un espacio de catarsis, un espacio lúdico, que me fascinó, ¿no? Y probablemente a esa obra, bueno, a esa obra, ya que fuera mi madre en esa obra, es a la que yo debo el ser actriz, probablemente es lo que he pensado, ¿no? Entonces cuando años después el mismo director me propone, ahora sí, porque ya lo habíamos pensado, pero no se había concretado, hacer Juegos Profanos, pues pasaron varias cosas por mi cabeza. Porque por un lado para mí era como un espacio de mi madre, ¿no? Era como la obra de mi mamá, como que llegar a tomar su lugar era un poco raro. Pero entonces me propuse, bueno, en vez de tomar su lugar, haz tu propio lugar en ese montaje, ¿no? Y la obra es loquísima, es bastante fuerte el tema, es este, pues es un incesto entre hermanos, ¿no? Que tienen, que tienen momificados a los padres. Y además del incesto entre ellos, tienen un incesto con estas momias. O sea, pues el contenido es fuertísimo, es un dramaturgo mexicano que es Carlos Olmos, quien después escribió Cuna de Lobos. O sea, no era nada light el hombre. No era nada light. No era nada light. Pero definitivamente algo maravilloso que tiene esta obra es que lejos de ser como un dramón así, que lo es de alguna forma, pero también es una farsa, ¿no? Es una especie de juego psicológico en el que de alguna forma se lleva a escena esta idea de aniquilar a la imagen del padre o de la madre, ¿no? Como un plantasma que te pesa y entonces, entonces bueno, tiene hasta su parte pedagógica. Un poco fuerte, pero... Entonces, bueno, para mí fue de muchas maneras, pues sí, muy catártica y sí, muy pedagógica y sí, muy necesaria, hasta como para comprender ciertas, con mi madre, ¿no? Ciertas, pues, ciertas cosas que nos han marcado en la historia nuestra como mujeres, mujeres intensas las dos, ¿no? Entonces, bueno, fue una obra, este, muy importante en mi vida. Sí, tuvo mucho éxito aparte. Así es. Y estuvo, bueno, en un espacio muy, pues, muy bello, que es el, el, el teatro de Radio UNAM, que nadie sabe que ahí hay un teatro, pero ahí hay un lindo espacio que es donde basan sus conciertos y tal, y que, este, salen directamente en la radio, pero es un espacio con un, o sea, es un espacio escénico, y ahí suceden muchas cosas maravillosas, y bueno, ese fue nuestro recinto durante tres meses, y pues sobre todo eso es para un círculo muy particular de espectadores, porque este director se especializa en el teatro gótico, ¿no? Entonces, pues no hay otros directores con esta, con esta línea. Exacto, y entonces, pues, su público es muy selecto. Casi siempre es gente joven, o gente que adora, por ejemplo, a los poetas como Edgar Allan Poe, como, este, Baudelaire, como estos poetas de la corriente de los malditos, ¿no? Sí, claro, sí. Pero, pero, pues sí, normalmente es una corriente de gente como muy culta, y pues sí, con tendencias oscuras, claro, así es, ¿no? Y bueno, me tocó compartir escena con Waldo Facco, que desde entonces hasta la fecha, y seguramente por el resto de mi vida, lo amo profundamente, es un gran compañero escénico. Y yo creo, además, que fue un gran, un gran acierto el que Eduardo Luis Abeña, aunque es este director, pensara en Waldo Facco como mi contraparte en escena, porque realmente lo que nos pasó es que alquímicamente pasaban, había juegos artificiales entre él y yo en escena, entonces eso era, eso es muy raro que pase y siempre hay que gozarlo mucho, sí. Así es. ¿Te costó trabajo el teatro clown en Los Desaparecidos? Pues fue, fue una experiencia interesante. Yo trabajo desde siempre mucho con mi cuerpo, estoy muy vinculada, por fortuna, al trabajo corporal. Ya había hecho algo parecido en Dinamarca, pero definitivamente no había hecho un trabajo de dos horas, en donde el peso como dramático, heavy de la obra, lo llevara yo, y menos en un ámbito que, bueno, aunque ya medio había hecho, pues no es mi territorio, que es el clown. Fue una experiencia bien interesante, bien rica. No puedo decir que en todo momento la disfrute, porque no es así, me estaría mintiendo. Pero aprendí mucho también, ¿no? Y aprendí, híjole, de la mesura, de la claridad corporal. Aprendí, bueno, a diferencia del teatro por el que yo abogo, que es el que integra todo tu cuerpo y todos tus frentes y tu columna vertebral y que te hace un ser completo. El teatro clown es como un poco como de estampitas, ¿no? Como así, todo es en líneas hacia el frente, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia muy interesante de aprender, ¿no? Y a la gente, pues, les sorprendía y les molestaba y les agradaba mi personaje, ¿no? Era un personaje heavy, un poco contestatario, un poco travieso, un poco diabólico de pronto, ¿no? Era, digamos, que el representante máximo de la corrupción en todo su esplendor, ¿no? Entonces, pues, yo siempre digo que hay que denunciar la corrupción y una forma de denunciar la corrupción como teatrera es, pues, hacer personajes de este tipo, ¿no? Justo para que te caigan muy mal y no quieras perpetrar la corrupción. Claro, eso sí. Yo soy la que cae en el aire. No, porque siendo una increíble actriz, como lo has vivido siempre. Gracias. Pues, ¿sabes qué pasa? Que trato de ponerme justo, ¿no? Como aprender nuevas cosas, ¿no? He hecho también danzas aéreas escénicamente, ¿no? Estuve en Bellas Artes. Y fue bien interesante porque me entrené seis meses para llegar a Bellas Artes. Y, pues, quien hubiera visto, habría pensado que llevaba yo años en eso, ¿no? Pues, no. Solamente es que me gusta ponerme retos. Yo soy acrofóbica, ¿no? Entonces, eso de subirse a un trapecio ya tenía toda una implicación psicológica. Sí, claro. Este, sigo siendo acrofóbica. Es decir, no superé ese, ese, ese terror, pero sí superé el control. Exactamente. Controlarme en una situación de riesgo, ¿no? Ajá. Y aprendí mucho también, ¿no? Aprendí que la opción no es caerse. Porque si te caes, probablemente no vivas, ¿no? Sí, exactamente. Opción uno, vive. Exactamente. No te caigas, vive. No te caigas, confía en ti, confía en tu compañero y aprende a hacer bien las cosas para que no haya accidentes, ¿no? Claro. Entonces, te digo, cada experiencia como que me da una nueva posibilidad de aprender algo sobre mí, sobre todo, ¿no? Ajá. Y, y pues así es como voy, yo creo, ¿no? Así es como voy creciendo y evolucionando como actriz, intelectualmente, físicamente, ¿no? Aunque mi cuerpo vaya envejeciendo porque, pues, ya tengo mis 38 años. Ay, sigues siendo joven, sigo siendo joven, sigo siendo joven. Sí, además me siento joven y creo que además, mientras más maduro en edad, más me atrevo a romper ciertos miedos, ¿no? Más me atrevo a abordar eso que, eso que parece una gran sombra, en cuanto la abordas, la sombra se vuelve pequeña, ¿no? Claro. Sí, pues para eso lo hago. Es una gran cosa para mí ser actriz. Resulta de verdad en muchos sentidos más que terapéutico, ¿no? Claro, sí. No, y aparte no aparentas a esa edad, te ves para más joven. Sí, te digo que no me siento de esa edad. Pero al mismo tiempo sí veo que, conforme avanzo en edad, asumo mayores retos. En muchos sentidos, no nada más en exponerme físicamente ni nada, sino también, ¿no? En abordar cosas como con más riesgo a nivel psicológico, cosas menos obvias, ¿no? Que tengan que, que tenga el espectador que rascar más para, para revelar lo que haya traído. Claro. Entonces, pues todo hace crecer en la vida. Claro. El cortometraje refugió de aquí a ninguna parte algo gracioso que te haya pasado en la grabación del rodaje. Tanto como gracioso, no me acuerdo, fue hace demasiados años, pero es un trabajo que adoro, así, es uno de los trabajos más cercanos a mi corazón. Lo hice con un chico que se llama Paulo Riquet, que es el director. Lo conocí para ese, bueno, algo curioso es que él decía, no, actriz de telenovelas, no, 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 yo no quiero una actriz de telenovelas. Y fue otro amigo suyo, cineasta, con el cual también trabajé, pero en ese momento no habíamos trabajado nadie. Este, ese amigo le dijo, no, ella, ella, vela, vela. Y total que me dio el texto y cuando platicamos, yo le dije, oye, me encanta el texto. Y él, no sé, empezamos a hablar como de todas las capas que tenía el personaje. Ajá. Hicimos click inmediato y ahí entendimos que de hecho estábamos destinados uno al otro para ese trabajo, ¿no? Fue un trabajo de exploración física, padrísimo, que normalmente en cine no se estila. Es muy lindo poder abrazar a ese personaje que es muy peculiar, que es una jovencita como de unos 17 años, con una característica particular, ¿no? No es una chavita desenvuelta en sus 17 años, sino es una chavita como con un cierto... Con una timidez, pero además como con un cierto asunto, digamos, con su corporalidad, una distinta forma de medirse, ¿no? Ajá. Y que tiene una infancia peculiar, que tiene un... Digamos que en términos coloquiales se diría que es una niña con capacidades diferentes. Ajá. Y sí, bueno, efectivamente es una niña con otra percepción. Es una niña, ¿no? Aunque es una joven de 17 años, es una niña, ¿no? Ajá. Y mediante una exploración bien interesante llegamos como a la animalidad del personaje sin buscar, sin buscar qué animal es. Sí. Este, de pronto llegamos a la complexión de un pequeño monito, que es un orangutancito pequeño. Ajá. Y dije, este es refugio, es un pequeño orangutano. ¡Qué padre! Es bellísimo. Entonces, amo ese trabajo. Tuvo sus éxitos, se fue por algunos festivales alrededor del mundo. Ajá. Este, creo que ganó algunos, creo que en Barcelona tuvo una mención importante, en fin. ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas? No me lo esperaba. Yo cuando vi llegar al director, un poco fui un tanto prejuiciosa, ¿no? Así como, ¿este qué? No, este, y luego llegó al ensayo con una grabadora del tamaño de, como de Víctor Suárez en el no hay, así de, queremos rock. Y dije, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer en el ensayo? ¿Qué tontería me va a poner a hacer este chico? Claro. No, pues no, tenía todo un ensayo muy preparado, con una selección sonora muy particular. No, no era música común, sino una selección particular. Y una dirección muy, muy objetiva. Y me dijo, si sientes, te mueves en relación a lo que sientes con la música. Y si no sientes, no te mueves. Ajá. Perfecto, o sea, no estoy obligada a moverme, ¿no? Claro, ok. Y así fue, ¿no? Y guau, llegamos a lugares inesperados, supongo que parábamos. Entonces fue, y hasta ahorita es de mis mejores amigos, Pablo Riquel, ¿no? Ah, qué padre. Sí, sí, es eso, ¿no? Como que yo cuando hago click laboralmente, así como en el amor, es gente que para mí se vuelve parte de mi vida y de mi historia y a la cual venero, valoro, este, adoro, aprecio que esté de mi vida. Y que además surge siempre como una especie de admiración mutua, ¿no? Entonces, así voy por la vida yo, trabajando y amando y encontrando como sinergia con la gente con la que comparto, ¿no? Qué bien, padre. Sí, verdad. Ahora estás con una nueva obra, súper exitosa, Amor a muerte. Platicamos un poco. Amor a muerte, bueno, Amor a muerte surge, yo conocí hace varios meses a un chico que se llama Axel Sánchez, que es un joven actor, es joven en edad, pero como actor también es muy joven, lleva muy poco tiempo, y este joven actor lo que tiene es que es muy osado, ¿no? Y entonces me dijo, tú y yo vamos a trabajar, ¿qué te parecería una obra de teatro sobre vampiros? Y yo lo vi chavito y dije, ajá, sí, claro. Y dije, ajá, ¿cómo no? Y ya nos empezamos a hacer cuates y no sé qué, nos caímos re bien, y un día me manda un primer, como, texto sobre lo que él ya había escrito al respecto. Y dije, en la torre, habla en serio este niño, ahora lo cumplo por la bucona, ¿no? Pero entonces le dije, sin embargo, tu texto me parece que tiene una connotación demasiado machista, y me gustaría intervenir en tu texto, ¿no? Me dijo, va, adelante. Y entonces dije, bueno, este es una, el texto habla sobre un vampiro y la relación que tiene con una mujer, ¿no? No, no, hasta ahí no especificaba tanto, era una mujer cautiva en sus pausas. Que sí, una mujer cautiva, pero una mujer cautiva, ¿cómo? Porque una mujer cautiva y sumisa, no creo. Una mujer cautiva, poderosa, ¡ah! Eso suena más encreditarlo. Y entonces, yo tengo una abuela absolutamente maravillosa, alquímica, cosidiosa, interior, con su divinidad femenina, etcétera, ¿no? Con toda una información bien importante sobre lo femenino, ¿no? Que esa abuela, pues, ha tenido, he tenido la suerte de que me compartan mucho de lo que sabe al respecto de, en conversaciones, un poco ha sido transmisión oral, ¿no? Claro. Y de pronto, bueno, me habló de Inanna y me habló de Lili, como estas arquetipos de diosas, mujeres, este, primeras mujeres creadas, etcétera, tanto en la connotación bíblica como en la connotación no bíblica, no la otra versión. Claro. Y entonces dije, pues, es que esta es la oportunidad perfecta para meter un poquito de Lili, como este arquetipo de todas estas mujeres primigenias, vírgenes, completas en sí mismas, diosas, como una sola, pero con todas. Y dije, ¿qué tal que este vampiro está enamorado de Lili y qué tal que Lili está enamorado de este joven vampiro, ¿no? Porque un vampiro, pues, por más longevo que sea, nunca será como Lili, ¿no? Entonces, entre viejos nos veremos, pues, Lili gana. Y gana en sabiduría, evidentemente, pero también tiene, en esta historia que estamos planteando, dado que son 15 minutos, es un montaje para teatro en corto, 15 minutos, y en 15 minutos habría que contar todo, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener que ser selectiva y como hablar del empoderamiento femenino y de la capacidad que tiene la misma Inanna, ¿no? De utilizar todos sus talentos, ¿no? El talento de la creación y de la destrucción, el talento del amor y de la guerra, el talento, ¿no? Como, claro, sí, capacidades, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, ok, voy a hacer a esta mujer absolutamente conectada con su instinto y con su, y también con su pasión, ¿no? Que ahí es donde obviamente las pasiones, pues, nos hacen, es como pronto nos juzgar, ¿no? ¿No? Claro. Y también con toda su sabiduría milenaria, ¿no? Y a este joven absolutamente adolescente en el sentido de que ama a una mujer demasiado poderosa para él y cuyas naturalezas también destructivas, sobre todo, digo, en el caso de Lilith, pues es también destructiva, pues nos llevan siempre a este lugar en el que irremediablemente se aman muchísimo, se desean muchísimo, quieren todo uno del otro, pero al mismo tiempo siempre hay una, una, pues un juego de, una guerra, ¿no? Continua entre los, entre quien gana en poder, ¿no? Y pues adivinen quien gana siempre. Claro, o Lilith. Así es. Lilith, que en esta historia se llama Nessie, como nombre de esta vida en la que se encuentran, pero cuya alma siempre está, Lilith es eterna, ¿no? Claro, sí. Y entonces, en algún momento del texto, digo, ojalá la vayan a ver, nos quedan tres semanas, pero en algún momento del texto se menciona, ¿no? Pues él la condena a que Lilith la condene y ella dice, híjole, te tengo una noticia. Yo, yo, y la más que es Lilith. Sí, Lilith está en mí, querido, yo soy todas. Claro. Y entonces, bueno, es un texto complejo, o sea, no es, no es para el espectador común, no es para, no es una obra de risa fácil, no es ni de risa, creo. Ajá, sí, no es. Es una obra en la que hay mucha información, pero tú recibes como espectador lo que necesitas, es decir, hay, hay, hay una, yo digo, Nessie, la mujer que danza, que es esta mujer, Lilith, entonces Nessie habla todo el tiempo, está hablando con su cuerpo, ¿no? Es una obra que a cierto tipo de hombres les choquea. Sí, claro. Así es. Quieren ser los poderosos y la mujer no. Así es, entonces les crea un poco de ruido, así de, ah, caray, ah, caray. Por otro lado, es una obra con un contenido erótico importante, porque para mí es un estandarte de vida, para mí el erotismo es lo primero que deberíamos rescatar, ¿no? Con lo que estamos totalmente disociadas, incluso las mujeres, lo cual me parece tristísimo. Y también con eso, ¿no? Con la capacidad de nuestra guerra y nuestro poder y nuestra violencia como una capacidad y no como algo, ay, no, la violencia, yo no. No, hay que reconocer que somos seres primitivos, ¿no? Los instintivos, naturales, creadores, pero también somos seres violentos y hay que abrazar a nuestra violencia y conocerla para usarla a favor y no en contra. En contra, exactamente. Entonces, este, en fin, creo que es una obra que dentro de esos pequeños 15 minutos sí crea todo un universo complejo. La escenografía es espectacular, o sea, un poco mi idea era que la gente empece a entrar a un cuarto, porque así funciona teatro en cuarto, en cuarto no en corto, puede ser teatro en cuarto. Empece a entrar a un cuarto normal y ver una orita dentro de un cuarto, yo quería que entraran a un universo particular, la especie de limbo en el que estos personajes se encuentran. y, bueno, eso se logró, trabajó con nosotros otra diosa maravillosa que es Priscila Pomeroy, que es otra conectada totalmente con su instinto, con su naturaleza creadora, con su bruja, es una diosa. Y Priscila hizo el arte del cartel, que si lo ven, no tenemos algo, les voy a enseñar una postal, hizo el arte, hizo toda la parte visual, aquí está, aquí lo pongo, ahí está. Y entonces, pues ella creó el vestuario, creó la escenografía, creó el maquillaje. Y bueno, en escena somos dos, son dos personajes, pero somos cuatro posibilidades, es decir, hay por lo menos dos alternancias, ¿no? Querríamos hacer las otras alternancias, ¿no? También hablar de las otras posibilidades, en donde es de mujer a mujer, en donde es de hombre a hombre, pero bueno, la verdad es que ya nos comió el tiempo y no, eso no va a matar, porque otra vez lo haré, porque eso, ¿no? Queríamos hablar del amor y de la guerra como connotaciones humanas, que es lo que somos, ¿no? Este, como seres atados a nuestras pasiones también, ¿no? Entonces, yo creo que es un montaje tan pequeño y tan complejo y tan completo, que la verdad me siento muy orgullosa de haber creado, resultó que lo dirigí yo, y lo dirigí yo pues porque sí, porque ya había escrito junto a Axel el texto, y dije, es que esta información no todo el mundo la tiene, y si yo suelto este texto, se va a banalizar a la historia del vampiro y la mala, claro, exactamente, maligna. No, 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 no quise hacer eso, ni quise hacerlo nada más una obra de fantasía, sí tiene fantasía, pero también, pues tiene información. La música es creada específicamente para la obra, la hizo Eder Corte, que también es un cuate muy talentoso. Adriana Larrañaga es mi otra actriz, que es, pues también es otra forma de loba escénica. Y bueno, se acabó volviendo un montaje muy femenino, ¿no? O sea, tenemos hombres en todo este proceso, pero toda la carga de este montaje es muy femenina. Entonces, yo convoco a todas las mujeres, sobre todo a las brujitas, brujotas, que vayan a ver esta obra, a lo mejor, a lo mejor les deja algo, o a lo mejor nos dejan algo, también. Y, pues puedo decir que me siento bien, bien orgullosa. Aparte de tú produces, tú actúas. Yo produjo, yo actúo, yo dirijo, parece también una especie de arrogancia de mi parte, probablemente lo es, pero también es miedo. Yo lo hice con todo el miedo del mundo, en el sentido de, bueno, y si a nadie cree en este proyecto, pues yo creo, y por lo tanto yo lo levanto. Claro. Y si nadie comprende qué quería yo decir, yo comprendo qué quería decir, entonces no debo tener miedo y debo levantar, y tengo que decir, es la primera vez que dirijo, es la primera vez que produzco, entonces lo hice con toda la humildad del mundo, sabiendo que me ponía en terrenos que nunca había abordado, como suelo hacer, ponerme en experiencias novedosas. A este tipo de experiencia yo le había dado la vuelta por años, así, no, ahorita, sí, tal vez en algún momento dirija, pero sí, le daba la vuelta. Y ahora la vida me puso ahí, por lo cual estoy agradecida al osado Axel Sánchez por haber empezado con esta propuesta y haberme permitido como meterme de tantas maneras, y ahora es, yo podría decir que es más mío que de él, pero sí, la verdad es que si me lo preguntan, me puedo llenar la boca diciendo, es mi proyecto, y él también a su vez, ¿no? Pero, o sea, no es el proyecto de Axel, es mi proyecto, es nuestro proyecto en todo caso, es nuestro bebé, digamos, ¿no? ¿Y te esperabas que tuviera tanto éxito? Fíjate que no sabía qué esperar, yo me hice a mí misma una, pues me di como una obligación, que fue respetar mi intuición al respecto del proyecto, ¿no? Dije, bueno, no sé hacerlo, no, ¿no? Pero intuyo que es por aquí, intuyo que, porque quiero decir esto, entonces es por acá. Y dije, lo único que no debe pasar es que yo traicione mi propia intuición. Entonces hay lo que ves. Y el siguiente riesgo era ver la respuesta del público, y la respuesta del público ha sido muy favorable. Por un lado se sorprenden mucho, creen que van a ver algo de miedo, y no es de miedo, no es de terror. Ajá, por todo el vampiro, y claro. Pero los vampiros funcionaban son seres hiperrománticos, hiper eróticos, hipercarnales. Y Lilith, bueno, pues más erótica que Lilith no puede haber, ¿no? Claro. Entonces se sorprenden y se incomodan un poco, y luego empiezan a sentir, cosa que me parece fantástica, porque esa era mi misión, ¿no? Yo dije, yo creo que la gente vuelva a sentir algo, ¿no? Este, vuelva a preocuparse de que el actor toque a la actriz eróticamente, primero, ¿no? Claro. Que se empiecen a cuestionar, eso es lo que yo quería, y eso es lo que se ha logrado. Y más allá de eso, quien realmente pone atención al texto, no quiero decir que es un texto genial, porque sería una arrogancia total, pero sí puedo decir que es un texto muy cuidado, que me cuide de no caer en lugares comunes, que me cuide de no... de que el texto tuviera una forma adecuada a su naturaleza. Es decir, que no hubieran palabras desagradables, ¿no? Este... ni sobre todo palabras machistas, ¿no? Ni feministas en el peor de los sentidos, ¿no? De... sino que fuera una guerra de dos... de dos... de dos energías, masculina y femenina, ambas muy necesarias, de una mujer demasiado sabia y de un hombre demasiado inocente, si quieres, es... que se aman, ni modo, así es el amor de abstractas, entre energías, este... pues así, a veces desequilibradas, ¿no? Pero... pero el texto creo que... vaya, hay mucha gente que me ha mencionado esto sobre el texto, ¿no? Sobre la belleza de la palabra, sobre lo bien que... o lo mucho que agradecen que no suene a retórica discursiva, ¿no? Sino que esté muy integrado al movimiento, les gusta mucho cómo está aprovechando el espacio. El espacio son, en total, con todo y el público, ocho metros por tres y medio. Entonces es mucho, pero es muy poco, en realidad, y de espacio escénico son seis por dos y medio en medio, ¿no? Este... pero... pero bueno, pues es con lo que contamos y... 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 bueno, yo creo que se cuenta muy bien la historia. Y estoy muy contenta, la verdad. Eso es lo más importante. Sí, y la gente sale... sale contenta y sorprendida, lo cual para mí es ya un regalo y su presencia... cada espectador que entra, tú no sabes lo feliz que a mí me hace. Así sean uno, tres o veinticinco, porque han llegado a caber veinticinco, me hace el mini espacio. Para mí cada uno es... así, lo agradezco tanto, ¿sabes? Porque es un esfuerzo tan grande. Primero el proceso de escritura que no tomó un día, fue como... yo creo que por lo menos unas cinco semanas. Luego el proceso de montaje que fueron diez semanas. Y ahora el proceso de mostrarle a la gente. O sea, llevamos un rato con este cuento. Y entonces cada... cada alma que entra a ver esa obra, para mí es un regalo. Y mi abuela ya la vio, que mi abuela era mi termómetro más alto, porque obviamente de ella partí para hacer todo esto. Y me dijo... cosas muy bellas, ¿no? Me dijo, descubrí en ti un cuerpo poderoso que habla. Hice como un mica y danse. Y dice, wow. Que mi abuela conectada con su divinidad me diga eso, wow. Y así, todo. Claro, claro. Entonces, bueno, pues estoy contenta. También lo de fondeadura estuvo muy bien, que ya llegaron casi a la meta, ¿no? No, ya, ya, ya se logró. Sí, fue otra cosa, ¿no? Mientras estábamos en el proceso de montaje, me eché seis semanas fondeando el proyecto, porque no teníamos productor. Entonces dije, ay, ¿cómo le hacemos? Y yo no tenía un peso, como para así, voy a levantar una obra, ¿no? Entonces dije, pues voy a confiar en la diosa, ¿no? Y voy a meter el proyecto a fondeo y fondeadora funciona con la gente, ¿no? Las personas son las que dicen, creo en tu proyecto y te pongo diez pesos. O te pongo cien, o te pongo mil, o te pongo diez mil, lo que... así. Hay varios rubros. Y, guau, pues fue un proceso bien fuerte, porque sí es de estar empujando y de estarle recordando a la gente hasta el hartazgo. O sea, hay mucha gente que abandonó mi Facebook así de, ay, esta ya se quedó pegada del cable. Solo habla de eso, pero tienen que entender que había un propósito poderosísimo que era levantar un proyecto en ya, ¿no? En gestión, exactamente. De hecho, era levantarlo simultáneamente. Yo, mientras iba fondeando, yo ya iba gastando con mi tarjeta, ¿no? Así que, bueno, ojalá entre de regreso, ojalá entre de regreso. Y si no, ya me vería yo en la prisión pagando deudas a los bancos. Y sí, afortunadamente salió el fondeo. No es una obra barata, pero valió mucho la pena, porque lo que hicimos fue... Cada vez que entras a un cuarto, a un teatro, a un cuarto, pues hay que volver a adornar todo. No hay luces, no hay consola de nada, no hay audio, no hay nada. Es como llegar a un cuarto desnudo y ponerle cosas para tu obra. Y lo que hicimos fue comprar equipo, ¿no? En vez de rentarlo o así, compramos una bocina con ese dinero. Compramos, toda la gente y yo, una bocina muy buena, ya compraré la otra, pero por lo pronto tenemos una súper bocina, tenemos un súper proyector, tenemos... Ah, porque la obra tiene eso, tiene mapping, que es esta onda que está ahora como muy de moda, que yo no sabía, pero de incorporar como una instalación de video en el montaje, ¿no? Es parte de nuestra escenografía, digamos. Tenemos, bueno, todo el proceso creativo de Priscila, que... O sea, pagué a todos los creativos con ese dinero, pagué todas las foquitos que parecen, ¿no? De 300 pesitos en 200, ¿ya? Se te van 55 mil pesos, así, ¿no? Y eso fue lo que fondeamos. Este, superamos la meta, llegamos a 58, pues entonces Fondeadora se queda obviamente con su porcentaje, y entonces recibimos 52, ¿no? Y con eso fue con lo que hicimos esta obra. Y bueno, pues eso, hasta que no la vean, no la creerán. Pero sí, fue, fue, valió mucho la pena, fue un gran esfuerzo, nunca me había esforzado, yo creo, tanto en mi vida, en tantas cosas a la vez. Sí, no, es así. Yo soy como de tareas únicas, porque no me puedo concentrar en muchas, dicen que las mujeres somos multitarios. No, hombre. Facética. Sí, yo no, ¿eh? Yo no, no suelo ser, yo voy de una cosa en una. Y ahora sí tuve que volverme un pulpo, y abarcar varios rubros, y jalar, y jalar, y darme cuenta que si no jalas tú, no hay quien jale. Exactamente. Entonces, es cosa de una, ponerse las pilas. Pero fue un gran nuevo aprendizaje sobre mí misma, y sobre las capacidades que puedo tener, pero que decido administrar de mejor manera para la próxima, medir un poco más. Dinos, de la obra, Bella Maldonado, ¿te identificas en algo con tu personaje? Pues, sí y no. Laura es una mujer con personalidad múltiple y es asesina serial. Yo no soy asesina serial. Sí tengo personalidad múltiple, porque además soy géminis, entonces... Ok. Somos una banda dentro de mí. Pero, esencialmente creo que todos los seres humanos tenemos siempre muchas voces y muchas naturalezas dentro de nosotros. Y que, como en aras del sano equilibrio, o de estar como en armonía, obviamente, pues, priorizamos a cuál de todas estas naturalezas le damos más fuerza, ¿no? Claro. En el caso de Laura, pues, es una mujer en desequilibrio, entonces todas estas voces son... Una es su voz del miedo, otra es su voz como de la venganza, ¿no? Del rencor. Entonces, digamos que lamentablemente tiene como más cercanía con sus voces destructivas que con sus voces constructivas, y ahí entra el problemita. Y tiene además una... como un dolor infantil, ¿no? Tiene un viejo rencor, porque fue una niña con un abuso, ¿no? Entonces, su forma de canalizar fue matar a todos los hombres que se cruzaron por su camino. Bueno, yo la verdad, afortunadamente me han pasado cosas en la vida, pero tengo como un sensor muy, muy maravilloso, digo yo, que no me permite guardar rencor. No olvido. No creo en eso de hay que olvidar el pasado. No, no creo. Creo que el pasado nos construye y está para algo y nos enseña muchas cosas. Sin embargo, tampoco atesoro con... me vengaré. No, no guardo esa naturaleza en mí, ni le voy a devolver el... El mal y nada. No, no, no. Como que digo, habrá el momento en que ese ser que me dañó comprenda algo importante a su debido momento. Exactamente. Y no seré yo quien se lo haga ver, sino la vida. Y, pues ya no sé ni por qué estoy diciendo todo esto, pero bueno, esencialmente Laura, pues no es una chica así, ¿no? Este, no es una chica que tenga esta capacidad de resolver a partir del desapego a lo que la hiere, ¿no? Este, no es alguien que aprenda del dolor, sino es alguien que se victimiza, que ese es un problema en la vida. Exactamente, sí. Y me hicieron y me pegaron y yo los mataré a todos, ¿no? Pues imagínate si viviéramos todos así. Este sería un mundo más bélico de lo que ya es. Exactamente. Sí, claro. No, más bien hay que abogar hacia... bueno, yo digo, yo abogo hacia el otro, ¿no? Este, entonces, bueno, pues sí, entonces, sí me identifico, pero no me identifico afortunadamente. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Francesca, por esta entrevista. Gracias a ti, por este espacio. Claro. Un saludo para La Cara del Pop. Pues amigos de La Cara del Pop, qué placer estar platicando aquí con todos ustedes. Ojalá vayan a ver Amor a Muerte, queda poco tiempo, pero bueno, es para ustedes, así que sin ustedes no tiene sentido nada. Un beso con todo mi amor. Gracias. Gracias a ti. Te invito a que veas la obra Amor a Muerte, de teatro en corto, de jueves a domingo, a partir de las seis de la tarde a nueve de la noche, con nuestra entrevistada Francesca Guillén, Adriana Larrañaga, Nico Galán y Axel Sánchez. El último día de función será el domingo 25 de enero. No dejes de asistir en la calle de Yosemite, número 40, Colonia Napolés, entre Insurgente Sur y Dakota. Sus próximos proyectos que tiene Francesca es la serie de la obra Bella Maldad y obra de teatro en el mes de junio. Gracias. Gracias. Gracias.